Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Yeah, hey, yeah Yo, escucha Rapeo desde los 13 La vida se me ha ido complicando Y le confieso que no estoy estudiando una carrera Pero ahora chambeo Y gano como si me hubiera graduado De la calle el tipo que se ha superado Y siente el éxito Talentoso de estos mochileros Ahora dime quién es el mejor en esto Yo rapeo por mi bien Dame una hoja, dame un papel Pa' escribirte todos tus logros No hay ni pincho pa' alejar Estoy muy suelto, los ojos cerrados Porque estoy viendo tanta falsedad en la gente Que me está sorprendiendo Estoy muy fácil, estoy muy easy No es difícil, tu vida vale lo que cuesta Rota una bici Esto lo hago por mí, esto lo hago por mí Esto no lo hago ni por nadie Ni por mi familia Si mi familia no me apoya Piensan que yo estoy en nada Pero luego no me busquen cuando consiga la gloria Simplemente lo digo, repito que estoy invicto Resucito porque me mataron cuando estaba en quinto Pues lo sé, pues yo no lo pensé Yo solamente pasé y te adorné Me dijiste que sacara el estilo y yo lo saqué Ya usa por el estilo, mi hermano Tú sabes que yo solamente estoy improvisando Tengo mucho talento Mira, parece que todos de mí Mal están hablando Yo solamente lo noqueo Yo lo pateo y de paso lo veo Mira como yo lo creo Mira, me siento en el recreo Siéntate tú Y yo estoy con toda la gente metida En una base donde solo entran los grandes Si quieres llame esta día Yo si le quemo no tengo problemas Me dicen que estoy metido en problemas Es diferente mi causa Porque yo vivo en dilemas Tengo mucho estilo pa' tu mente No me conoces Tengo la 40 dentro del yaqui Algunos dicen van a matarme Si son cobardes Vamos a ver quién tiene más calle Tengo mucho estilo pa' tu mente No me conoces Tengo la 40 dentro del yaqui Algunos dicen van a matarme Si son cobardes Vamos a ver quién tiene más calle Más calle Oye ¿Me escucha? Otro flow, otro estilo Tengo problemas con la ley Otros dicen que me lo inventé Pero no es mentira, necio Yo estoy en otro nivel Como superarse Te voy a dar un par de consejos Primero, que seas diferente Segundo, ser bueno con la gente Pero yo soy demasiado sencillo Solo pido tener un millón al día en efectivo Y con cinco bebas al costado De varios tamaños Exprimiéndome el talento Ya que es ilimitado Es que yo fluyo así Así no tenga ningún peso De los raperos me gané respeto Con sicario estoy andando A mí me gusta lo difícil Por eso estoy cantando Yer 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 AC Yer Yer Dima Teres Studio Yo Choc Ej Yer Escucha esta Estiflay en el blom Esto es muy fácil Esto es muy easy Deja el ritmo Deja el ritmo